Demetrio Almeda, el colectivo, un espacio para la participación ciudadana. Hola, 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 ¿cómo están todos? Estimados y queridos radioscuchas y la gente que nos sigue amablemente por YouTube. Estamos transmitiendo en vivo desde San Francisco de Campeche, este bello estado que nos ha recibido y nos ha acogido, pero excelentemente bien en esta actividad que desempeñamos de manera personal. Y estamos transmitiendo, porque no queremos dejar de tener contacto con ustedes, lo hemos dicho, Demetrio Almeda es un espacio para la participación ciudadana, por eso es que es Demetrio Almeda en colectivo. Y el día de hoy, día de hoy, sábado, hemos decidido transmitir a partir de las 13 horas, a partir de la una de la tarde, estamos transmitiendo en vivo, hoy 4 de febrero de 2023, que iniciamos este nuevo proyecto, porque quiero decirles que desde hace mucho tiempo, su servidor ha tratado de encontrar una maestría que le apasionaba, que trataba de encontrar, de buscar, y no había oportunidad. Ya, 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 este, surgió esa oportunidad y vamos a tomarla, ¿no? Es una maestría con el perfil de lo que su servidor se dedica y se ha dedicado durante toda su vida, donde ha colaborado y trabajado dentro de lo que es la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Y se dio la oportunidad de entrar a esta maestría y también el ponerse al día, ponerse al día con conocimientos y poder compartirlos en un futuro, ¿no? Y también sobre la marcha, ir compartiendo y compartiendo lo que se va aprendiendo, porque es importante también, ¿no? Es importante también que el colectivo, si tiene alguna duda en este rubro, en esta materia a la que nosotros nos dedicamos para satisfacer las necesidades básicas y las necesidades personales, pues es importante también que sepan que es para compartir con ustedes, es para llevarlo también al conocimiento pleno del colectivo. Bien, no dejen, no dejen de seguirnos y darnos like, suscribirse. Estamos como Demetrio Almeida y Demetrio Almeida Hernández en las diferentes redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, estamos en Twitter, estamos en Spotify, nos vamos a escuchar también. Tenemos nuestro canal por fanpage, nuestro canal de YouTube, mismo que también estamos transmitiendo ahorita en vivo y es importante que también nos sigan y que lo multipliquemos y que nos demos a la tarea de seguir avanzando en este proyecto, en este proyecto que es para todas, para todos y para todes. Muy bien, Demetrio Almeida Hernández, hoy quise tomar esta iniciativa, quise tomar esta iniciativa a título personal de llevar a cabo una plática, un diálogo, un diálogo con todos nuestros seguidores, con las personas que amablemente nos están siguiendo cada sábado, cada sábado, que aunque hayamos cambiado el horario, nos estamos invitando a que continúen con nosotros, que sigamos en la misma tesitura, que sigamos en la misma línea, en la misma línea de escuchar, de poder hacer las cosas de una manera en que todos aprendamos, un aprendizaje abierto, colectivo, con diferentes puntos de vista. Y se han de recordar, se han de recordar ustedes, uno de los ejes rectores, uno de los ejes rectores que tiene este programa, es uno de los temas que nosotros vamos proyectando, es una institución que se dedica a la prevención por medio de la disciplina ideológica, la disciplina militar y la disciplina deportiva. Es una asociación civil la cual me honro, me honro en dirigir, me honro en comandar. Y hoy queremos hablar un poquito de ese extracto sin hacer mención de que el ideario pentatrónico, de los puntos del ideario pentatrónico, de algunos de ellos que vamos a tomar para esta charla entre nosotros, está tomada de un código fundamental que tiene sus derechos reservados con el pentatrón universitario. Lo mencionamos, lo mencionamos así abiertamente para que, como es un documento que es público, que lo podemos bajar a las redes sociales, pero estamos citando, estamos citando la institución de la cual pertenece y en la que nosotros vamos a poder, a poder disertar, porque tenemos la libertad de entrar, estamos en un estado de derecho donde tenemos garantías y nuestras garantías individuales nos dan el acceso a la información, pero solamente estamos citando que este código fundamental es del pentatrón universitario. Entonces, lo vamos a tomar. ¿Por qué? Porque esta cátedra, estos pensamientos, estas formas, cuando me refiero a formas, porque son formas de vida también, que las podemos sacar de acuerdo a la percepción que tengamos cada uno de nosotros, pues han servido y han ayudado al crecimiento personal primero, porque vamos a hablar en ese enfoque, y ojalá y el colectivo, ojalá y el colectivo también se dé cuenta de esta filosofía tan hermosa, tan plena, tan cercana a elevarse como ser humano, como una persona de principios, y que con la práctica de ellos podemos llegar a un nivel de crecimiento personal y emocional, y fortalecer nuestras formas, fortalecer también nuestro pensamiento, fortalecer el espíritu, y darnos cuenta que podemos edificar una vida, puede ser la plataforma, puede ser la base, de una vida para edificar las líneas que queremos trazar en este plano en el que estamos, no es el más importante, en el que estamos conscientes, donde podemos dar, donde podemos recibir, donde podemos nosotros tener una sana convivencia dentro de los valores de la disciplina y del respeto. Bien, yo me honro en dirigir el Pentazón Deportivo Militarizado en el Estadio de América, así como ser el vicepresidente de la Gran Federación del Pentazón Universitario. Siento una completa emoción, me siento pleno de poder estar al frente de estas instituciones, y que de esas instituciones estamos tratando de coadyuvar, estamos tratando de coadyuvar a aportar también un granito de arena para nuestra sociedad, en la que estamos viviendo, conviviendo, todos, todos los que habitamos esta bella República Mexicana. ¿Y por qué decimos que es una manera de prevenir? Sí, claro que sí, claro que el PDMUAC, como algunas otras y muchas otras instituciones, lo pueden hacer, lo pueden decir, lo pueden mencionar también, claro que sí, son instituciones de prevención, son instituciones, y en este caso en particular el PDMUAC es una institución de prevención, de prevención del delito, de prevención de la flojera dentro de las edades tempranas de nuestros niños, de nuestros jóvenes, previene también las adicciones, porque se habla, se motiva acerca de lo que es la actividad deportiva, de lo sano, que es estar dentro de las actividades deportivas, de esa ideología de pensamiento, de la sana convivencia, del respeto, del respeto mutuo, del respeto entre la sana convivencia también de la sociedad, del respeto directo a la familia, ese núcleo, ese núcleo que es nuestra base, que es la base de todo el Estado, la familia, como base, como núcleo de la sociedad actuante. Entonces, previene también, previene con principios que se viven dentro de esta institución, previene con estas actividades que llevamos a cabo cotidianamente, y que se llevan dentro de la formación, dentro de las filas de la institución, son actividades que previenen el pensamiento, que motivan al esfuerzo, al trabajo constante, que motivan a la preparación continua, que motivan al cumplimiento de la escuela, que motivan al cumplimiento de las actividades propias para estar plenamente con un pensamiento amplio, con un pensamiento puro, benévolo, como dice alguno de nuestros puntos del ideario que vamos a disertar de esta obra, que es el Pentatlón Universitario. Bien, entonces, esto quiero dejárselos como contexto, porque nos han preguntado, nos han preguntado amablemente las personas que nos siguen, que nos siguen en este canal, en el trinidad colectivo, ¿qué es el PDMU? ¿qué es el Pentatlón? Bueno, es una institución que tiene mucho tiempo ya longevado, que se inició en el 38 en la Ciudad de México, nosotros quisimos tener un paso distinto a partir del 2009, que se refunda con pensamientos más frescos, no queremos decir con esto que hemos renunciado a la ideología, que hemos renunciado a las formas, que hemos renunciado a lo que nos formó, lo que nos hizo los ciudadanos que somos el día de hoy, todos aquellos que emprendimos este nuevo proyecto de refundar, de salvaguardar esos ideales institucionales. Adoptamos esa disciplina, reconocemos como tal a los fundadores del 38, reconocemos como tal los grados que hemos sido nosotros adquiriendo a base de nuestro esfuerzo y conocimiento, una carrera pentatlónica que para algunos de nosotros en esos años maravillosos, los mejores años son los de cada quien, son la época de cada quien. Y el vivir y el haber vivido, el haber estado dentro de las filas de la institución, así como la fecha que nos toca estar dirigiendo, que nos toca estar buscando, cómo hacer llegar los materiales y las necesidades básicas a la gente para que siga formando esas juventudes, esa niñez, siga fomentando la unión familiar por medio de la práctica de estos valores que están dentro de la institución. Ahora que nos toca hacer eso, regresar lo que amablemente nos dieron, en los años en los que hemos iniciado, algunos iniciamos dentro de la institución, pues hace algunos pocos años, otros algunos años más, más longevos, pero nos ha formado, nos ha formado y nos ha dado la oportunidad de reconocer nuestras formas, nos ha dado la oportunidad de reconocer también los errores, nos ha dado la oportunidad de conocer los triunfos, de poder multiplicarnos en las actividades en colectivo, nos ha dado la oportunidad de conocer nuestras capacidades. Dentro de la institución, fue un laboratorio tan bello, tan hermoso, donde primero tuvimos la formación institucional desde el inicio, una carrera pentatlónica, que se ingresa a la escuela de recluta, y donde el ingreso a esa escuela marca la pauta, es el inicio, es el principio. Yo escuché por ahí un comandante, el comandante Gacio, le decíamos cariñosamente, y también al comandante Garza Leal, que es el presidente de la Gran Federación del PMU, decir que se debe de ser siempre un eterno recluta, porque el eterno recluta siempre está ávido de aprendizaje, nunca dejamos de aprender, aunque vayamos adquiriendo grados, sí, grados militares, grados militares, porque dentro de esta formación institucional, nosotros debemos de tener un aprendizaje de acuerdo al grado militar de nuestra institución del pentatlón. Quiero aclarar que aunque adquirimos grados militares, nosotros somos una asociación civil, no pertenecemos a las gloriosas fuerzas armadas, solamente adoptamos la conducta militar, o sea, adoptamos las formas militares como una conducta de vida. Las formas militares que nosotros adoptamos dentro de la institución son por tener una conducta dentro de nuestras vidas. Y si nosotros analizamos también el entorno y analizamos un poco lo que dentro de la milicia, dentro de las gloriosas fuerzas armadas de este país, todo es disciplinado, todo es como un relojito. O sea, la disciplina, la disciplina nos lleva a lograr cada una de las metas que nosotros nos trazamos. Pensemos, nos acostumbramos, y de acuerdo a los hábitos castrenses que vivimos dentro de esta honrosa institución, primeramente andar pulpo, bien boleados, nuestro pantalón, muy bien planchadito, nuestra fajilla, juleadita, nuestro chapetón, brilloso, nuestra camiseta, cuando somos reclutas, blanca, pañaditos, peinaditos, así teníamos que acudir a la instrucción todos los sábados a las cuatro de la tarde en la torre de educación, hablo de mis tiempos cuando inicié a la escuela de reclutas, y salíamos a las siete de la noche, siete de la tarde, y el siguiente día domingo teníamos que estar a las seis treinta de la mañana para iniciar la instrucción a las siete de la mañana en la torre de educación, ustedes han de recordar los que iniciamos esta carrera pentatlónica en el estado de Jalisco, pues en un costado donde se ponen los circos, ahí en Ávila Camacho, y la calle que sale a la medida administrativa que está alrededor de la normal, de que está a unas cuadras adyacentes del CODE. Sí, miren, esa iniciación y eso de comentario que hicieron los comandantes son íconos de nuestra institución, siempre los he llevado en el pensamiento, es real, hay que ser un eterno recluta para siempre aprender todo y cada día lo que esta sociedad y lo que este convivir, este compartir con la gente, con la sociedad, nos da. Iniciamos en la escuela de reclutas y de la escuela de reclutas cursamos, aprendemos, adquirimos conocimiento para poder presentar un examen, una evaluación y poder ingresar a la escuela de cadetes. Estando dentro de esa escuela de cadetes somos postulados o somos postulantes a tener el primer grado que es el decadete del PDMU A a C. Cuando tenemos y obtenemos este grado, ahí se desprenden todas, todas las, las, las necesidades que se van teniendo de las tropas del personal y es cuando nosotros abrimos nuestra mente después de que obtenemos nuestro, nuestro primer grado que es el decadete, ¿qué sigue para mí? Ya cumplí con la escuela de reclutas, cumplí con la escuela de cadetes básica, aprobé los exámenes físicos e intelectuales y de conocimientos, aprobé esos exámenes, me gradué, soy cadete del pentatlón, ahora decido qué es lo que quiero hacer y hacia dónde voy, si continúo con esta carrera pentatlónica o si cumplí ya con mi objetivo de ser cadete del pentatlón y me dedico a mis actividades personales. Hay algunos que decidimos estar, que nos graduamos de cadetes y que también decidimos seguir dentro de nuestras actividades personales y combinar, combinar esta hermosa, pero hermosa carrera que es tener una carrera pentatlónica. ¿Por qué decía que adoptamos la disciplina de militar como conducta de vida? Porque dentro de las fuerzas castrenses, dentro de las gloriosas fuerzas armadas de nuestro México, pues hay la puntualidad, es básica, es importante. La palabra, el cumplimiento del deber y si nosotros lo trasladamos a la vida cotidiana, si nosotros lo trasladamos a nuestra vida normal, el cumplimiento del deber dentro de nuestra escuela, dentro del trabajo, dentro de la familia, dentro de las actividades personales, dentro de las actividades como integrante de algún equipo, y me refiero a los equipos de trabajo, los equipos escolares, a tantas cosas que tiene nuestra sociedad que funcionan. La palabra es importante, el horario, el cumplimiento en el horario es importante, el llegar pulcros si nos acostumbramos a traer nuestro uniforme íntegro por por resultado, sale que todos los días tenemos, obtenemos, ese resultado lo obtenemos todos los días, una forma, una estética, posicionamiento, inclusive, tenemos el hábito, el hábito, se desarrolla el hábito de estar al día como si fuera uniforme con nuestra ropa de cilindro, el hábito de llegar al horario que se comprometió en determinada reunión, el hábito de llegar a las actividades y presentar nuestro trabajo porque ya con la antelación ya nosotros nos dedicamos a la lectura, nos dedicamos a plasmar un trabajo que nos encargaron, lo presentamos, o sea, esa es la disciplina que nosotros adoptamos como conducta de vida, sobre todo también la preparación, la preparación ideológica, enaltecer los símbolos patrios para esta institución es importante, el reconocer a los héroes que nos dieron parte, a los héroes que nos dieron libertad, a quien pugnó, a quien pugnó porque la sociedad de México fuese cambiando, fuese distinta todos los días, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el tener el adiestramiento básico, el adiestramiento básico para poder estar al día en cualquier situación que requiera nuestro país, cuántas desgracias no hay, cuántas desgracias no tenemos de inocaciones, de terremotos, de situaciones que pasan en la sociedad en general, estar al día, estar con esa convicción, con esa convicción amorosa de poder dar y de poder apoyar a la gente en desgracia, entonces, esa disciplina como lo pueden ver en las fuerzas castrenses con el plan N3, nosotros lo llevamos pero dentro de una actividad así, reiterar que no dependemos de las fuerzas armadas, tenemos una sana y fuerte colaboración con ellos, ¿de qué forma? Asistimos a eventos cívicos, participamos en sus actividades deportivas, participamos en los desfiles de la revolución mexicana, en los desfiles del 16 de septiembre, participamos nosotros con ellos en competencias de bandas de guerra, pedimos apoyo para que sus bandas de guerra nos acompañen en las ceremonias que hacemos de graduaciones, en las ceremonias que tenemos de ascensos, en los aniversarios donde recordamos cuáles fueron nuestros inicios, esa participación sana, de sociedad a una fuerza federal, como cualquier entidad que dependa de nuestro ejecutivo, entonces, eso es importante también que lo entendamos a nuestra gente del colectivo, somos una asociación civil no lucrativa, esto quiere decir que nosotros hacemos las cosas sin esperar nada a cambio y la única, la única satisfacción es la personal y el deber cómo logramos formar niñas y niños jóvenes y jovencitas de bien, o sea, no estamos diciendo que somos una una panacea, claro que no, somos una opción más, donde puede puede nuestro querido México recargarse, recargarse para poder seguir formando nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestras señoritas, que son los que en su futuro muy cercano, algunos inmediatos, algunos un poquito más distantes, son y serán los que van a tomar las riendas de nuestro país, es por eso, es por eso que adaptamos a la prevención, a la prevención, a la prevención del delito, pero con valores, con formación, con trabajo, a la prevención del vicio, pero con trabajo, con valores, con motivación, a una sana convivencia, con motivación, a hacer deporte, con motivación, a ir a acampar, con motivación, a contemplar y preservar a la naturaleza, con motivación, a invitar a que los padres de familia se sumen en colectivo, en familia, a llevar a cabo las actividades propias de esta institución, esa es la actividad principal, y dentro de esas actividades tenemos algunas materias que desarrollamos, en el caso, en el caso deportivo, que es el que, que a la mayormente a nuestros jóvenes, mayormente a nuestros niños, mayormente a las jovencitas, mayormente inclusive a los padres de familia, a las madres de familia, llama su atención es la situación deportiva, aunque, dependiendo las zonas de la república, y dependiendo también las zonas de la república, son diferentes días, hay elementos, hay comandantes que se reúnen los lunes, miércoles, viernes, otros que se reúnen sábados y domingos, otros que se reúnen a la academia el miércoles y sábados y domingos, nuestras reuniones son con el apoyo de las diferentes, en algunos casos, de las diferentes autoridades, sean municipales, del estado o federales, y nunca es, ¿por qué menciono esto? De acuerdo al apoyo, porque ellos pueden darnos todas las facilidades para poder estar dentro de una escuela, dentro de una escuela haciendo la actividad institucional del pentatlón, o dentro de una unidad deportiva haciendo la actividad institucional también del pentatlón, y también dentro de algunos gimnasios que son del estado, que son de la federación, haciendo la actividad de la institución, son acuerdos, son convenios que se llevan para llevar a cabo este tipo de actividad. Es una institución que abraza a toda la sociedad, es una institución que invita a toda la sociedad, que convoca a toda la sociedad, donde bien se le dice clarita, así, y puntualmente al padre de familia, al jovencito, a la niña, al niño, vamos a sembrarte una semillita de la buena voluntad con los valores, con los principios que a nosotros, que a nosotros nos han heredado nuestros fundadores desde 1938. Bien, dentro de eso, la actividad deportiva que realizamos, aparte de las básicas, tenemos que es atletismo, que es carrera de resistencia, la activación física que se lleva directamente también en los campos de instrucción, donde se invita a los padres de familia, también para que sean parte de él, es decirles que hay diferentes unidades y subzonas donde se tiene a los padres de familia y donde han surgido excelentes instructores, excelentes instructores para llevar a cabo la actividad pentatlónica. Acompañan al niño y se quedan. Hay un espacio para ellos también donde se recrea, donde tiene actividad física y donde tiene un poco, si él lo desea, un poco de lectura de lo que es la ideología de la institución. practicamos la natación, practicamos las carreras de resistencia, las carreras de fondo, practicamos el tiro al blanco deportivo por medio del aire, hay algunas ocasiones en que podemos tener acercamiento y convenio con instituciones del deporte donde nos dan oportunidad de utilizar los stands de tiros para la práctica de este bello deporte, se practica los todos en conjunto, dentro de también de la situación de la actividad deportiva, tenemos actividades de defensa personal que también se hacen como práctica y competencia, lo que es la lucha olímpica, lo que es el taekwondo, son dos ramas que solamente se manejan dentro de la institución, ah, perdón, se me olvidaba, el box, como base, como básico que es acondicionamiento físico, contactos son muy pocos, eso es de acuerdo al adiestramiento que se va teniendo dentro del elemento, practicamos lo que es también las tablas gimnásticas, lo que son pirámides, y esa bella disciplina, manos libres, que nosotros le llamamos tumbling, que es la gimnasia a manos libres, un poquito de ejemplo de esto, pues son el resorte, que es el mortal, que es el salto del tigre, rodadas cortas, rodadas latas, rodadas paracaidistas, este tipo de prácticas que nosotros llevamos a cabo, las tenemos, las tenemos todos y cada uno de estos días dentro de los campos de instrucción, y también hemos de comentarle, hemos de decirles que es de acuerdo, de acuerdo al avance, de acuerdo al adiestramiento, de acuerdo al grado conforme se va acrecentando esta actividad disciplina. Dentro de la línea ideológica, eso es muy importante, se habla de lo que es la base, lo que es la base, la base primordial de los compromisos del cadete, se habla de los deberes del recluto, y todo esto está está este enfrascado, lo puedo decir así, está dentro del sentimiento e inspiración de los fundadores de lo que debería de tener cada uno de nosotros como parte de esta sociedad, estos principios básicos, estas formas en las que nosotros queremos sacar adelante una nación tan hermosa como la nuestra, yo quisiera en este momento hacer, por ejemplo, una lectura, una lectura básica de lo que es el mensaje al Pentateleón Menor, cuando digo básica, es que no hacerla completa, sino hacer una lectura de un punto o de dos puntos para que nos demos una idea, dice, perteneces al Pentateleón Deportivo Militarizado Universitario de América hace y tienes pocos años, lo que te da derecho a formar parte del Pentateleón Menor, el Pentateleón Menor es desde los seis años hasta los doce años, y de ahí, de los seis a los doce años, se puede distribuir de seis a siete una actividad propia, de siete a ocho otra actividad propia, de nueve diez otra actividad propia, y de diez a doce otra actividad propia. Es decir, cuidamos las formas, cuidamos el esfuerzo, cuidamos las actividades que se realizan, queremos que se motive el niño, queremos que se motive el joven, queremos muchos, pero muchos niños y jóvenes, muchas niñas, muchas señoritas, que anden corriendo, que anden acrecentando ese espíritu, ese espíritu de estar formados, ese espíritu investigador, queremos que estén con la intención de poder tener actividades de cuerdas, como es el rapel, como es la tirolesa, como es la escalada, como es el muro de escalada, como son las caminatas, dentro de esas caminatas largas, a diferentes parques, diferentes bosques, diferentes lugares que tenemos en la zona de la bella república mexicana, en ese andar, en ese caminar, llega la reflexión, llega, cómo podemos nosotros también enseñarnos a respirar, cómo podemos sentir la vida del oxígeno que nos entra al cuerpo, que vamos avanzando, todo eso queremos multiplicárselo a esta hermosa sociedad mexicana, hay pero muchos, muchos lugares dentro de la república mexicana donde pueden acudir a tener esta instrucción y esta sana convivencia, estábamos hablando y lo sigo reiterando, espero importante que también lo dejáramos claro, mire, hay un punto del mensaje menor, reitero, estamos utilizando una obra del pensatón universitario, damos el nombre para tener nosotros este respeto por quien tiene esta obra, que es pública, reitero, lo encontramos en cualquier punto de internet, dice el punto número cinco del mensaje menor, todo lo verdaderamente bueno se logra con dedicación y esfuerzo, nada de lo que realmente vale se obtiene gratuitamente, ni se recibe como dádiva, por tal motivo, lo que más quieras, estimes y anheles, conquístalo, y lucha para no perder el bien que alcanzas, este tipo de mensajes, este tipo de pensamiento que nos dejaron nuestros fundadores, allá desde el 68 a la fecha, motivan a la reflexión del niño, motivan a la reflexión y disertación del instructor, esta es la fase biológica, la formación, este tipo de mensajes, este tipo de lecturas que tenemos dentro de la literatura de nuestra institución y que nosotros adoptamos para seguir formando esa niñez y juventud mexicana, es la forma en que nosotros vamos motivando a que el jovencito, la jovencita, el niño, la niña, el padre de familia, la familia, reflexione, ¿qué me está diciendo? Todo lo que verdaderamente vale, se logra con esfuerzo, no es una dádiva, todo lo que verdaderamente vale, como lo dice el punto número cinco, no es gratuito, hay que esforzarse, hay que trabajar, y claro que es cierto lo que estamos diciendo, queridos, queridos reescuchas, queridos amigos y amigas que nos siguen por fanpage, claro que todo esto es verdad, es hermoso, es cierto, en una de las partes, todo lo que quieras, que anheles y estimes, conquístalo, lucha por llegar a él, ¿cuántas veces no queremos, anhelamos, este, tener un grado, un grado escolar, o un grado profesional, aumentar, aumentar, este, la percepción para las necesidades básicas de la familia, ¿cuántas veces no queremos lograr un puesto más del que tenemos? Pues es necesario, es necesario cultivarnos, estudiar, esforzarnos, trabajar, motivar, cumplir la palabra, todo esto indica la institución, ¿cómo lo hacemos? Claro que en las academias, sentado debajo de las copas de los árboles, de los parques, o sentado en las, sentados en las, en las visitas que tienen para el picnic a algunos otros lugares de la república, por una sombra de una copa de un árbol fundoso, o sentados en el pilito de la banqueta, porque en ese momento nos tocó estar ahí, escuchando al instructor, disertando cuál es el mensaje al menos, de la ideología, hay un punto, el punto número uno del diario pentatónico que nos dice, trata de darle a la patria más de lo que tu vida merece, esa es la ideología institucional, y no es que estemos desestimando, no es que estemos desestimando el valor de nuestra vida, o el valor de la vida de la gente que se acerca a la institución, sino que nos hace reflexionar, que si nosotros hacemos por nuestra casa, un máximo y demás, y nos esforzamos todavía un poquito más, el bienestar colectivo, el bienestar generalizado, va a ser el común denominador de todo, porque sabemos que la patria es nuestra casa, es por ello que el punto número uno del diario pentatónico de esta obra dice, trata de darle a la patria más de lo que tu vida merece, o sea, darle a la patria es darle a un todo, a toda una república mexicana, a toda una república mexicana, ¿y cómo le damos? Estudiando, trabajando, esforzándonos por el bien que anhelamos, multiplicando las actividades en colectivo, apoyando nuestra casa, apoyando a la familia, cumpliendo con nuestras obligaciones escolares, y si es necesario, si ya tenemos edad, y si nosotros lo decidimos, cumplir con un trabajo, y con la formación también escolar, es importante una relación de respeto, eso también es darle, es abonarle, es duplicar a nuestra patria, respetar las sinceras opiniones de alguien diferente de Salamía, el respeto como base, de esta base ideológica, de esta formación personal que llevamos dentro de nuestra institución, que llevamos dentro de nuestro ser, hay bases importantes en las que se desplanta lo que es nuestra institución. Amor, incolumnia a nuestro pueblo, respeto a nuestros símbolos patricos, respeto a las instituciones, respeto a las actividades propias, aunque difieran de las nuestras, tenemos como base ideológica también, el estudiar nuestra cultura, el estudiar nuestra historia de México, los puntos básicos de la historia universal, estudiar la historia de nuestra institución, estudiar a los héroes que nos dieron parte, estudiar los movimientos que ha tenido nuestro país, entender de una manera clara, de una manera simple, cuál es el objetivo de nuestro nacionalismo, entender por qué debemos tener respeto por esa simbología de nuestra nación, nuestros símbolos patricos, enaltecer y entender, respetar nuestra bandera nacional, conocer, disertar y cantar nuestro himno nacional, esta ideología, esta base institucional, parte de ella, porque tenemos mucha tela de dónde cortar, parte de ella son las bases ideológicas de esta institución, y ahí se desprenden materias, materias que nos invitan y que nos van formando, esas materias son la oratoria, la declamación, les hablaba de la historia de México, hacemos exámenes de la historia de México como competencia, como una motivación, como una motivación para que el niño, la niña, los jovencitos, los jovencitas, tengan esa avidez y ese espíritu investigador de cómo es nuestra historia de México, exámenes de la historia universal, exámenes de los acontecimientos que han tenido un cambio benévolo o de entendimiento como área de oportunidad para nuestro país y para el mundo, practicamos el ajedrez, motivamos al niño a que tenga esta práctica, porque sabemos que es una práctica que nos invita a pensar, nos invita a direccionar, nos invita a estar reflexivos. Estas bases, estas bases, si nosotros las trasladamos, las practicamos dentro de la institución, hacen su función y si nosotros las trasladamos a la vida cotidiana, encontramos en el jovencito, encontramos en la jovencita, cuando ya está avanzando en su edad, aún cuando están pequeñitos, encontramos en ellos una seguridad plena en la disertación, la forma de comunicarse con los demás, el respeto por los demás, porque recordamos cada uno de nuestros puntos de lidiar, cómo es darle a la patria más de lo que mi vida merece, que eso lo podemos entender y reitero, no denos tanto mi vida personal, es que en el mundo cotidiano yo no voy a cometer un acto vandálico, yo voy a respetar las leyes, yo voy a respetar el estado de derecho, yo voy a respetar la regla, yo voy a dar mi opinión, seguro y firme, yo voy a tener el don de la palabra para poderme comunicar con mis maestros, con mis jefes, con mis familiares, con mis padres, con mi cónyuge, estas capacidades, estas actitudes, las despertamos dentro de la institución con este tipo de prácticas, en el momento de declamar es algo maravilloso, escuchar, escuchar a nuestros elementos del menor, del juvenil, del mayor, cómo se preparan para las competencias de declamación, para las competencias de oratoria, y eso es cuando son municipales o estatales, porque todas estas actividades se trasladan cada año a una convención nacional, una competencia entre todos los estados de la república, y sí, hay competencias ideológicas, militares, y deportivas. De esta forma vamos integrando, vamos formando, vamos construyendo, vamos construyendo un criterio, vamos forjando el carácter, primero de nosotros que lo formamos desde hace algunos años que lo seguimos formando, y cómo esa dádiva se la vamos regresando a nuestros elementos que se van amistando dentro de la institución. Cuando decimos competencias militares nos referimos a las actividades del orden cerrado y las actividades en conjunto. Una competencia de escoltas de bandera nacional es referirnos a ellas. Se compite en movimientos de nuestra bandera nacional como una escolta de bandera nacional hace sus movimientos con determinado número dentro de esa secuela donde se les califica por parte, invitamos a nuestras grandes fuerzas armadas donde se les califica la gallardía, la coordinación, la limpieza, la uniformidad y el conocimiento de lo que es una escolta de bandera nacional, el conocimiento de las banderas que han ido representándonos a través de la historia, el conocimiento de la evolución en conjunto de esa escolta de bandera nacional. Las competencias en el pelotón del orden cerrado que también nos ayuda, nos ayuda a que coordinemos a estar conectados con un grupo de gente en los movimientos perdidos de el orden cerrado. El pelotón nosotros lo trabajamos como si fueran 11 elementos, pies y el sargento que disputa las órdenes y se hacen movimientos a pie firme y movimientos sobre la marcha y nos referimos a los movimientos del flanco izquierdo, flanco derecho, cómo se conserva la gallardía del filo, cómo se maneja, cómo se trabaja, cómo se va marchando de una manera con la vista al frente, con la frente en alto y cómo nos coordinamos con los demás compañeros que están en el pelotón para que podamos coordinar esa actividad y ese movimiento y esto en la vida cotidiana nos despierta capacidad, nos despierta competencia. Todas estas competencias que les he estado mencionando se trasladan y se llevan en conjunto a una competencia nacional. Es una fiesta, es una algarabía porque nos reunimos los pentatletas de toda la república para estrechar y crecer los lazos de amistad entre las tropas para conocernos aún más, para interactuar con compañeros de diferentes estados para competir y darnos cuenta que el principal competidor que tenemos enfrente somos nosotros. A eso invitamos a nuestra gente, a eso invitamos a nuestros niños, a que reflexionen de esta forma que la única, la única forma y el único objetivo que tiene el pentatón deportivo militarizado universitario de América es el de formar elementos dentro de las formas, dentro de los procesos, también quiero decirlo así para poderlo entender más, dentro de los procedimientos, dentro de la secuencia de la institución con estos tres, con estos tres ejes, la disciplina ideológica, la disciplina deportiva y la disciplina militar. Y que se den cuenta que esta carrera pentatlónica, aunque vamos adquiriendo grados militares, no pertenecemos a las fuerzas armadas, solo somos una institución que nos dedicamos a fomentar los valores universales y los valores institucionales para aportar un crecimiento sano dentro de nuestra sociedad. Hoy tenemos mucho de dónde cortar, pero sí era importante, sí era importante porque la razón de seguir conservando después de esta terrible pandemia donde tuvimos que aislarnos, donde mucha gente, mucha gente dejó de existir, en todas las instituciones, en la nuestra también, era importante decirle a los padres de familia, decirle a la sociedad que debemos hacer un esfuerzo para continuar en la formación integral, en la formación del carácter de nuestras instituciones, en la formación del carácter de nuestros elementos, es seguir sembrando las semillitas de la buena voluntad para aportar a esta sociedad y tengamos ciudadanos de bien que lleven y saquen adelante este hermoso país, que con este granito de arena y con la formación que tenemos en casa, con lo que aprendemos en la escuela, vamos a lograr tener gente de bien, ciudadanos que aporten, ciudadanos que se multipliquen. Estas actividades están enfocadas a todos los sectores y reiterar y reiterar que es una institución no lucrativa, que todos los que estamos participando dentro de ella es por aportación personal y nosotros queremos seguir contribuyendo y seguir haciendo para que nuestra sociedad tenga un oasis donde los niños, las niñas, jóvenes, jovencitas, tengan un oasis donde puedan refrescarse, donde puedan darse cuenta que existe un lugar, que existe un lugar donde, donde podemos adquirir este tipo de valores, donde podemos tener esta libertad de pensamiento. Antes de darle lectura a algunos puntos del ideario, quisiera darle lectura a unos mensajes que nos han enviado a nuestros seguidores, le agradezco muchísimo que sigan conectándose, que sigan con nosotras, a toda la gente que en vivo nos ha escrito también ahí en la fanpage, le agradecemos bastante, esto es de Metro Almeda en colectivo y es un espacio para la participación ciudadana y queremos, y queremos contribuir y queremos seguir dando y seguir aportando para que nuestra gente, para que la sociedad nos organicemos y pensemos, pensemos de una manera distinta y podamos prevenir tantas cosas que se pueden hacer antes de que se llegue al caos que algunos sectores se está viviendo. Es una institución de prevención, es una institución noble, es una institución que tiene las puertas abiertas para todas, para todos, para todos los que quieran ingresar y que quieran estar dentro de esta hermosa disciplina que nos ha dado grandes satisfacciones en el caso se los digo ampliamente mis hijos son personas con muchas capacidades de liderazgo porque se les despertó ahí la actividad, elementos que tienen capacidades tan importantes, que tienen inclusive ya actividades propias, actividades personales que están dirigiendo, que son project manager, que están dentro de una línea empresarial, que están dentro de la política, que están dentro de las puertas armadas, que son docentes, que son padres de familia y que son excelentes, excelentes personas, personas de diez, personas de cien. Yo los invito, yo los invito a todos, a todos nuestros seguidores que se den la oportunidad de conocerte cerca a lo que es el pentatlón deportivo militarizado universitario de América asociación civil. Se van a dar cuenta que es una institución que abona, que abona, que es una institución que puede aportar, que puede aportar cosas grandes, cosas fuertes, cosas maravillosas para nuestro México. Y antes de continuar, antes de que se nos termine el tiempo, permítanme, permítanme decirle, darle lectura, darle lectura. Fernando Robles, saludos para el programa desde Tlacpaque para el ingeniero Demetrio Elmeda, saludos, gracias Fernando. Pedro Rogelio Sánchez, saludos para el programa en colectivo, saludos por llevar este programa. Saludos señor Elmeda, ¿cómo están? Gracias Pedro, muy bien, gracias, un abrazo. Francisco Torres, saludos para el programa desde Mérida, para el programa en colectivo. Francisco, gracias, muchas gracias, un saludo para ti. Señora Ana Rosa López, saludos para el programa, saludos para en colectivo, saludos ingeniero Demetrio. El pentatlon ofrece disciplina, claro que sí, señora Ana Rosa, una disciplina consensada, una disciplina que se motiva a que el niño, la niña, el jovencito, la jovencita, vaya aceptando gradualmente. con ejemplo, con motivación, que se vaya dando cuenta que de esa disciplina que se le promete, que se le proyecta, puede obtener alguna actividad propia y que se dé cuenta con la gente que está ya más avanzada, más avanzada, señora Ana, que la disciplina puede darle resultados óptimos de acuerdo a la actividad que quiera realizar. Mauro Vasconcelos, saludos de Santa Cruz, Bolivia, saludos hasta México, hermanos del pentatlon, un abrazo, Mauro Vasconcelos, hasta Bolivia, hermano, un abrazo. Robert Arce, saludos de Los Ángeles, California, saludos para el ingeniero Almeida, saludos Robert, muchísimas gracias por tus saludos, espero que la estén pasando bien por allá, con este frío, allá por Los Ángeles. Carla Ruiz, saludos al programa, saludos para el colectivo, saludos especiales para el programa, es grato escucharlo, ingeniero, y la experiencia que le ha dado al estar dentro del pentatlón. Uf, no tiene idea, Carla Ruiz, cuánta experiencia, cuánta satisfacción me ha dado estar dentro de la institución, me ha dado esa capacidad para poder trabajar en equipo, la oportunidad de conocer a gente maravillosa, de haber hecho equipo con gente maravillosa, he obtenido mis grados conforme al avance que se tuvo durante todo este tiempo, los años, yo ingresé al pentatlón desde el 78, muy niño, muy pequeñito, la verdad, no estaba grande, yo entré al pentatlón menor, muy pequeño, y he obtenido poco a poco, pero los dividendos que me ha dado la institución, la formación, la disciplina, la seguridad, el carácter que me formó la institución, han dado resultados fabulosos, cuando he tenido que tomar decisiones, cuando me he resbalado, cuando me he equivocado, cuando he cometido errores, me ha dado esa capacidad de reconocer, me ha dado esa capacidad de levantarme, de seguir caminando, me ha dado la capacidad de contener a mis seres queridos, de contener a mis amigos, me ha dado la capacidad, me ha dado la sensibilidad, la sensibilidad de ser empático con la gente, me ha dado esa capacidad de compartir, me ha dado esa capacidad de poder integrar a todos y cada uno de la gente que quiera ser equipo conmigo, me ha dado la valentía de dar mi opinión, de dar mi opinión, de dar mi punto de vista, de mantenerlo, de sostenerlo, o sea, me ha dado bastante el pentatlón, me ha dado todo, me ha dado todo el pentatlón, yo me glorio y me siento honrado de ser una persona de extracción, muy humilde, amo, amo esa extracción y me siento honrado porque dentro de la formación de los valores de mis padres y dentro de la institución, de la disciplina, del pentatlón que me llegó a temprana edad, pude empujar, pude avanzar, pude avanzar, pude avanzar, tuve unos instructores fabulosos y amigos, mi teniente Granados, Juan Manuel Anguiano Granados que en paz descanso a las filas de la institución desde el cielo, mi sargento Alberto Muñoz Mora, amigo y compadre y aparte instructor del puerto oficial de seguridad, lo recuerdo con cariño, también un fuerte abrazo hasta las filas del pentatlón allá, cielo, o donde estén, en la parte que estén, recuerdo con cariño mis instructores, los que me formaron, recuerdo muy bien al sargento, al sargento Cordero, Héctor Manuel Ramos Cordero, recuerdo muy bien al subteniente Ángel, que también fue un instructor, al sargento Mesa, lo recuerdo también con mucho cariño, fue un instructor duro, duro, me enseñó mucho de lucha olímpica, así como el teniente Juan Manuel Anguiano Granados, recuerdo a Pascual, era más, era más así, más exigentito, pero también lo recuerdo, fue un instructor, al cabo, al cabo Víctor, lo recuerdo, también fue un instructor, entonces, todas ellas, todos ellos estaban ahí cuando yo llegué, me formaron, y después me tocó a mí, claro que sí, cómo hasta la fecha, cómo hasta la fecha, da disciplina, mucha disciplina, Carla, mucha disciplina, te da la capacidad de proyectarte para los postulados que tú necesitas, ingresen al pentatlón, toda la familia, ingresen a la institución, hay que formar, hay que prevenir, hay que seguir, hay que seguir abonando a este hermoso país, Luis Fernando Navarrete, saludos desde la Ciudad de México para el programa, saludos al comandante de Metro, muchísimas gracias Luis Fernando, muchísimas gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes por sus comentarios, haciendo un poquito, un poquito, quiero leerles otro, otro punto del lidiario, son muchos, son 42 puntos del lidiario que dicen cosas maravillosas, que dicen cosas hermosas, y que nos ponen en la reflexión, se puede hacer inclusive hasta un bestseller de cada punto del lidiario, si lo analizamos, si lo analizamos así, tranquila, tranquilamente, y punto por tipo, hay cosas tan bellas que dice, por ejemplo, el punto número 6, primero el cual, vales no por lo que tienes, sino por lo que haces, la profundidad de este punto, muy actual, hemos dejado de lado la situación espiritual, la situación que nos da la base como seres humanos para poder compartir, para poder vivir en sociedad, en colegio, y nos hemos convertido en algún sector, en alguna parte de nuestra vida, de nuestra forma, un cuanto tanto materialista, y aquí que nos dice, no le des valor a las cosas materiales, dale valor a lo que puedes hacer, por ti, por los demás, por ti, por el colectivo, valor por la gente que hiciste, que necesitaba de ti, a lo mejor no una situación económica, pero sí una palabra de aliento, sí un hombro, para que, ayudar a caminar, a lo mejor sí un comentario, para poderle decir, esta es la dirección que yo haría, se dan cuenta, cada punto nosotros podemos entenderlo de una y mil maneras, dice algo aquí, también para los, algo fuerte, imaginen, si todos pensáramos como nos dice el 7, actúa como si todo de ti dependiera, pelea como si solo tuvieras que vencer, trabaja como si fueras el único responsable, piensa y rinde como si fueras el mejor, y todo esto no lo tomes como exceso heroico, sino como elemental deber, buenísimo, haz las cosas como si todo de ti dependiera, pero como si fuera un, un deber propio, si todos hiciéramos eso, ¿dónde estaría nuestra nación? ¿dónde estaría nuestra familia? ¿dónde estaría nuestra sociedad? Empecemos por lo básico, por lo enlúquio, si todos fuéramos 7 de esta obra tan hermosa que es el Ideario Pentatecónico, si todo fuera, y si todo lo hiciéramos como si dependiera de nosotros, sin llegar, sin llegar a la arrogancia, claro, a sentirnos importantes, ¿dónde estaríamos? Hay uno que de verdad es con el que vivo, que me encanta, que me hace sentir muy bien, que es el número 26, este, este punto del Ideario a mí me motivó a participar en otra faceta de la vida, que voy a empezar a encauzar para el 24, porque me siento con esa capacidad, no sentirme así con una carrera de las que son siempre lo mismo y que a la hora de legislar no sea lo que se necesite para poderle dar a nuestro hermoso pueblo. Dentro de estas bases ideológicas y de la formación que yo he tenido, voy a prepararme para el 24, ya lo verán. Pero el 26 dice en eso y será mi eslogan y lo tomaré de esta obra literaria tan bella. Dice, considérate muy lejos del ideal que persiguen si la miseria o el hambre de tu prójimo no te hieren. ¿Qué caso tiene ser un orador fantástico? ¿Qué caso tiene ser un versificador? ¿Un demagogo? ¿Qué caso tiene hablar tan tan hermoso o cantar tan bello? ¿Qué caso tiene convencer a la gente para buscar tus fines personales? ¿Qué caso tiene que te prepares todos los días y cada cada día en la oratoria, cada día en la retórica, porque como hay retórica? ¿Qué caso tiene que tu léxico sea excelso? ¿Que tu gramática la puedas proyectar en tu discurso? Si te vas a quedar ahí para ti. Si te vas a voltear hacia el otro lado cuando ves a tu prójimo que está batallando. Cuando ves que tiene hambre, cuando ves que tiene necesidad. Ok, a lo mejor no vamos a salir a salvar completamente al mundo, pero claro que puedes salvar a uno, a dos, o a tres, o a cuatro, a cinco, de acuerdo a tus capacidades. Y no se trata de que tengas que ser un mesías. Trata de ser empático con la gente que más pueda. Ese 26 del liderazgo centro crónico para mí siempre es hermoso que te exista. Por eso esa motivación que tengo no es una motivación de ego. Es tratar de incursionar en un lugar y tratar de cambiar ese sistema y dejar las cositas en los oscuritos y los acuerditos y dar mi punto de vista y tener una base moral, personal, ética y profesional dentro de las bases que me formaron, que me hicieron un hombre de bien. yo les agradezco muchísimo, de verdad, que hoy nos hayamos tenido el uno para el otro, hoy que cambiamos de horario, les comento por ese anhelo que yo tenía y que ya se logró, ya lo logré después de tantos años de encontrar una más en sistemas eléctricos de potencia, me encanta eso, eh, pase también para poder compartir ese conocimiento con Demetrio Median Colectivo, con esta participación ciudadana que debemos de tener, todos y cada uno de nosotros. A partir de la fecha, todos los sábados, a la una de la tarde, estaremos entrevistando a gente que venga a aportar a esta hermosa sociedad. Eh, a partir de la fecha, eh, le daremos más discusión, con teléfonos, con domicilios, con sitios, a nuestro, uno de nuestros ejerrectores, que es la formación, y que es por medio de esta institución, que es una institución no lucrativa, que es el Pentatlón Deportivo Militarizado de Nuestro de América, una institución no lucrativa, que es, eh, a favor de nuestras juventudes y nuestra niñez mexicana, a favor de la familia, a favor de México, el aportar. Todos los sábados vamos a estar aquí a partir de las trece horas. No, no olviden, por favor, no olviden seguirme, seguirme, estoy como Demetrio Almeda, como Demetrio Almeda Hernández, eh, nuestro canal de YouTube que estamos transmitiendo en vivo desde este momento, nuestra fanpage, estamos como Demetrio Almeda Hernández y Demetrio Almeda en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Spotify, y creo que algunos TikToks que han hecho por ahí mis colaboradoras, les agradezco mucho a esta base, que son la licenciada Jimena Díaz, que son la licenciada Lizette Arjona, le agradezco mucho a guanatos.net, ese buen isra, que continuemos en este hermoso proyecto, muchas gracias, esto es Demetrio Almeda en colectivo, es un espacio para la participación ciudadana, y quiero agradecer a todos y cada uno de los que estuvieron, Fernando Robles, Pedro Rogelio Sánchez, Francisco Torres, Ana María López, Mauro Vasconcelos, Roberto Arce, Carla Ruiz, Fernando, Martín, 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 Gracias.